Pocos son los que quieren meterse con este animalito, pero ¿por qué? El tejón de la miel pesa apenas un máximo de 15 kilos, pero aunque prefiere evitar los problemas, tampoco tiene miedo de enfrentarse incluso contra leones, hienas u otros animales porque sabe que tiene las de ganar. De hecho, las crías de guepardo han adaptado su pelaje para parecerse él, y así lograr que los depredadores los dejen tranquilos cuando son pequeños y vulnerables al confundirlos con un tejón de la miel. Y es que este posee una gran ventaja que reside en su piel, y cuando se pelea contra otro animal, sabe que no podrán herirlo como si nada, ya que esta es realmente muy dura, por no hablar de que puede comerse a serpientes tan peligrosas como las cobras sin ningún problema. Por cierto, el tejón de la miel no es realmente un tejón. Aunque es un mustélido, él es la única especie de su género, y pertenece a la subfamilia Meliborinae.